Música Como gravitadores Vemos luchado El reloj Cae en el reloj Me ha vencido Esta noche Las llamas serán Enseñigo Ven Tu has probado El Señor Si eres El poder Sobre mi Música 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 Tú has probado el sueño, tienes el poder sobre mí. Tú has probado el sueño, tienes el poder sobre mí. Tú has probado el sueño, tienes el poder sobre mí. Tú has probado el sueño, tienes el poder sobre mí.